Palabra de Ciencia que has dicho, las rodillas que duelen, corran y suban así que será todo corrido y su rodilla se sanó para la gloria de Dios Maravilloso, increíble Mamita, ¿cómo te llamas? Jimena Hermana Jimena, problemas en las rodillas ¿Cuánto tiempo? Ya dos semanas Dos semanas y había Palabra de Ciencia para ti Amén, hermanos Había una hermana que estaba con problemas en las rodillas y ahora está haciendo san Amén, hermanos ¿Tú eras esa hermana? Amén, hermanos ¿Y ahora cómo están las rodillas? Estoy bien ¿No podías doblarlas? No, estaba todo bien, solo que por dentro sentía el dolor Te dolía, o sea, podías mover, pero te dolía Me dolía, pero como estuviera adormecido así Como que si hubiera adormecido las rodillas, movías y te dolía Sí ¿Pero ahora? Ya estoy sana ¿Puedes mover? Estoy movida A ver, levanta, izquierda, dos, tres, cuatro, izquierda, dos, tres, cuatro, izquierda, tres, cuatro, camina, izquierda, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro, eso A este lado izquierda, dos, tres, cuatro Eso ¿Qué tal, qué tal? Estoy bien sana ¿Puedes mover? Puedo mover ¿Y dolor? Ya no hay Ya no hay ¡Maravilloso! ¿Quién lo hizo? Jesús ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús desde Dios viene a protegerse Dele un poderoso aplauso al Señor